La apuesta que San Sebastián ha hecho en el pasado, que está haciendo actualmente con nuestros líderes, es la de tener una ciudad de ciencia. Donostia, ciudad de ciencia. Y además de Donostia, ciudad de ciencia, es decir, en la frontera del conocimiento en algunos temas, queremos que haya ciencia en la ciudad. Tenemos que apostar por construir un segundo talent house que todavía haga que la capacidad de atraer talento que tiene esta ciudad sea mayor. Y hoy quiero anunciar que además en esa apuesta que como ciudad hacemos para construir un segundo talent house en la misma, el Gobierno Vasco se implicará en la financiación del mismo.